qué tal amigos en esta ocasión que traigo un vídeo de un aparato que es muy útil en caso de una emergencia y yo creo que todos deberíamos traer uno en el vehículo es un aparato compacto este es un arrancador de baterías de carro este es el de este es de 12.000 miliamperes por hora 1.200 amperes este este aparato es una batería del cual se conecta y nos sirve para pasar corriente el vehículo vamos a conectar que están los cables para pasar corriente el vehículo como si estuviéramos pasando de otro carro ahorita se los voy a mostrar como que si funciona el vehículo está completamente descargada la batería aquí tenemos de eso no nada tiene varios días varios días sin arrancarse no hace nada vamos a probar ahorita este aparato que les estoy comentando y el cual en esta parte tiene para conectar los cables de los cables pasacorriente vamos a quitar este este protector y aquí vamos a conectar los cables ya los conectamos vamos a ir en la parte de los cables ya los conectamos vamos a ir en la parte de los cables aquí vamos a conectar los cables pasacorriente positivo y negativo y y y y y y y bueno como vieron ya está pitola la alarma a la hora que le metimos la batería ya se iluminó vamos a arrancar ahora el vehículo para que vean cómo funciona y es de mucha utilidad vieron está completamente descargada la batería de muchos días sin sin haberse utilizado y vieron como como arrancó al segundo al segundo y abajo bueno pues espero el vídeo les sea de utilidad y tomen en cuenta el tener uno de estos arrancadores portátiles en su vehículo